En otras noticias hicimos un recorrido por las que fueran las suntuosas mansiones en donde vivieron los capos del narcotráfico como el reciente fallecido Gilberto Rodríguez Orejuela. Todos los refugios que tenían los capos del cartel hoy amenazan ruina. En los años 80 Ciudad Jardín se convirtió en la aspiración de nuevos ricos entre los que se encontraban los narcos que empezaban a permear la sociedad caleña. En alguna oportunidad este sector de Cali fue la morada de la élite caleña. Suntuosas mansiones con amplios jardines que atrajeron la atención de los nuevos ricos en los años 80. Los narcos llegaron y se tomaron el nuevo sur de Cali y entonces a muchas personalidades les tocó salir del sector. Fue aquí donde la mafia empezó a adquirir y construir sus casas con grandes muros y pisos italianos. Gilberto Rodríguez y su familia hizo parte de esa élite de opulencia en donde se armaban grandes fiestas con las orquestas y artistas de la época. Aquí detrás de esas paredes aseguran que había caletas en donde se camuflaban joyas y grandes cantidades de dinero. En estas casas llegaron muchos políticos para pactar respaldos y acuerdos de campañas. Hoy todas estas casas amenazan ruina y están en manos de la sociedad de activos especiales. Se calcula que por lo menos 45 viviendas en Ciudad Jardín están bajo la administración del Estado y prácticamente todas están abandonadas. La maleza, el óxido y la humedad cubrieron los secretos de los grandes capos que alguna vez se refugiaron en este sector. Ahora Ciudad Jardín es más comercial, una zona que luego del estigma del narcotráfico da señales de recuperación.